Tras el accidente donde falleció un menor de 7 años y en el que resulta involucrada una patrulla la Policía Nacional, el Coronel Alexander Sánchez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, lamentó lo sucedido. La Policía Nacional lamenta profundamente la muerte de un menor de 10 años producto de un accidente de tránsito registrado en el Parque Santander en Barranca Bermeja. A la familia expresamos toda la solidaridad, fortaleza y condolencias en este triste momento. Los hechos se presentaron cuando un vehículo institucional se desplazaba hacia la estación de policía de Barranca Bermeja y durante el recorrido a la altura del Parque Santander, el menor cruza la calle y es atropellado por el vehículo, perdiendo la vida en el lugar de los hechos debido a las lesiones. Inmediatamente al lugar de los hechos se desplazan unidades de la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital para realizar el procedimiento de ley. En el desarrollo del procedimiento, los agentes de tránsito proceden a hacer el levantamiento del cadáver, la inspección técnica en lugar de los hechos y recolección de evidencias físicas. El comandante aseguró que en el lugar se hizo la recolección de evidencias físicas. El vehículo fue inmovilizado y trasladado al parqueadero en la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, donde al conductor se le realizó la prueba de alcoholemia, la cual salió negativa. Por parte de la Policía Nacional se trasladó al sitio los funcionarios de control interno, con el fin de adelantar las actuaciones de materia disciplinaria. Estando el vehículo inmovilizado al interior del parqueadero, un grupo de personas ingresa y lanzan algunos elementos contundentes contra el vehículo uniformado. Posteriormente abren el portón y sacan la patrulla. En este momento la incineran y motivo por el cual se hace necesario el empleo del ESMAD para de manera preventiva lograr la protección de los habitantes del sector, que clamaban el apoyo policial. En este mismo sentido, el director de la inspección de tránsito y transporte de la ciudad, Devinson Gómez Martínez, lamentó este hecho, afirmó que se hizo el respectivo croquis del accidente y entregó reporte de los vehículos afectados tras los disturbios. El equipo de la inspección de tránsito y transporte de la unidad judicial se acerca a hacer el levantamiento del accidente, donde se toman todo lo pertinente con la norma y la ley, croquis, alcoholemia y todas las pruebas que sean necesarias para poder llevarlo a la fiscalía, que es quien se encarga de la investigación. El vehículo queda en custodia de tránsito y transporte y es traído a nuestros patios. En un momento se presenta una turba que a la fuerza saca la patrulla del parqueadero y procede a incinerarla y luego vandalizan nuestros vehículos a punta de ladrillos y piedra y maltratan a nuestros agentes de la unidad de tránsito y transporte de Barranca Bermeja. A nosotros nos amedrentaron agrediendo a algunos compañeros que se encontraban de ese turno de las 06 a las 14 horas, agrediendo, desafortunadamente no salieron ninguno lesionados, pero sí nos empujaban, nos agredían físicamente, nos trataban con palabras muy fuertes. Le pedimos a la comunidad, nosotros hicimos todo el procedimiento de rigor, todo el procedimiento que manda la ley de policía judicial para dicho accidente. Sí, nosotros estamos capacitados desde el 2006, desde el 2006 con el nuevo sistema penal acusatorio, estamos facultados para hacer levantamiento de accidentes con los CISOs, inspección a cadáveres. Este caso está en investigación por parte de las autoridades competentes para determinar la responsabilidad de lo sucedido.